Hoy Mis venas son tuyos No tengo un montón Menta pa' vivar No hay sol Y ya casi en mayo Mis nubes se desesperan por cantar Me pregunto Si algún día Podré volcar Mis colores en tinta Pero esto no pinta ¿Qué va a aclarar? ¿Será que me aburre? Me estresa y me agota ¿Quién vengo a ser yo? Si no es que estoy rota Rota por mí O por alguien más Tendré que buscar Alguien a quien amar O si no revolver Poner mi lagar Que se sentía No poder respirar Revivir mi miedo Caminar para atrás Y quizás El gris no sea tan malo Te hace ver todo Con más claridad Hoy quizás Mis tallos sean tallos Y el cielo no va a llorar Por un rato más 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 Extraño cuando me alcanzaba Con quererme a mí misma no más Ir dormitando entrelazar Por un rato más Por los brazos de mamá No necesito nada más Me necesito a mí no más Y quererme a mí no más A quererme a mí no más Quererme a mí no más Me necesito a mí no más Y quererme a mí no más Y quererme a mí no más Y quererme a mí no más Bueno Muchas gracias Gracias a ti 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 Gracias a ti